un saludo cordial para todos ustedes las personas que sintonizan el informativo del huaico estamos en vivo y en directo hoy vamos a considerar el tema de la crisis del sector panelero en el departamento de nariño nuestros invitados son el señor severiano salas meneses un reconocido líder del sector panelero del municipio de sandoná del departamento de nariño estaba coordinando la cadena productiva de la panela digo estaba porque de eso vamos a hablar más adelante y de igual manera don néstor guerrero que es el presidente del comité municipal de paneleros inicialmente le damos la cordial bienvenida a don severiano bienvenido muy buenas tardes ingeniero buenas tardes muchas gracias por esta invitación don néstor bienvenido muy buenas tardes muy buenas tardes ingeniero pues muchas gracias por invitarnos y ojalá de esto salga algo bueno severiano inicialmente conversemos sobre el paro panelero que ya completa dos semanas si esto se llevó a cabo a una reunión que se hizo con los propietarios de los trapiches de aquí del municipio de sandoná y llegamos a una conclusión de parar actividades no porque el precio de la panela no está dando para los gastos como es mano de obra y más que todo pues al al cañicultor no como ve la situación del cese de actividades don néstor pues hasta lo presente pues creo que es lo mejor que hemos la decisión ha sido la mejor que hemos tomado porque pues de verdad verdad ahorita el sector sobre todo como dice severiano el cultivador de la caña es el que pues en el descarga todos los costos y toda la crisis paneleras está afectado es al cultivador de caña hablando de la crisis panelera creo que esta es la primera vez que hay un paro don néstor usted recuerda algún evento similar en los años anteriores pues sólo panelero panelero no no creo hace como en el 7 en el 96 se hizo un paro panelero que se estuvo estuvimos por allá en tangua en el pedregal pues sí es de eso acá no no ha vuelto pero pero hablando totalmente de lo que es crisis crisis como el que estamos ahorita no no ha habido doctor miguel no ha habido severiano de ese paro que lo recordamos que ustedes la mayoría se fueron hasta el pedregal digo la mayoría de paneleros de aquí del municipio de sandona en esa ocasión digamos pararon las moliendas en todos los municipios paneleros o fue únicamente en sandona no si se hizo cese de actividades pero no hubo tanto acompañamiento no porque se hace se trató de un paro que inclusive lo patrocinó hasta un paso porque había en aquella época aquí entonces fuimos hasta el pedregal el paro que ya hicimos justamente cuando fue el paro agrario fue en el 2013 que estuvimos en tangua y en esa vez también se separaron las moliendas en esa época se paró todo 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 en la producción de panela estuvimos ser cerca de 20 días allá llegamos unos acuerdos con el gobierno pero llegar como ahora a parar la producción en todo el departamento en los 22 municipios paneleros que tiene nariño y más que todo la zona occidente no no se ha llegado a un paro de estos ustedes tocaban y desde estos digamos de las últimas dos tres semanas que incluso hablamos con severiano ocho días antes del cese de actividades se se hablaba de del problema de las pérdidas que tienen los canicultores y justamente don néstor guerrero fue elegido como presidente del comité de paneleros y aquí de sandona siendo el representante de los canicultores como están las cuentas de ustedes don néstor pues eso es una cosa lastimosa porque pues imagínense que a nosotros nos cuesta producir un kilo de panela dos mil setecientos pesos y lo estamos vendiendo a dos mil quinientos por derecho propio estamos perdiendo dos mil pesos en kilo de panela que quiere decir que si en diez mil kilos perdimos dos mil dos mil pesos estamos perdiendo diez millones si no sí porque yo tenía otra cuenta pues a ver si ustedes me ayudan justamente hoy que estaba en el parque y estábamos charlando porque creo que la mayoría de las personas de aquí de sandona salen al parque o en cualquiera de las calles siempre se habla del paro panelero y se habla de las cuentas que tienen los canicultores y alguien que también está dedicado a la caña me decía me hacía esta cuenta por el alquiler o por procesar una botija vale un millón de pesos estamos en lo correcto severiano si esos son esos esos son los gastos que tienen porque si hablamos de una semana de molienda 500 pacas de panela de 20 kilos si hablamos de 500 pacas a 50 mil pesos 25 millones y si está gastando entre 20 y 21 millones de pesos al dueño de la caña le estaría quedando 4 millones de pesos por semana de molienda que es una hectárea de caña que está se está procesando y con 4 millones de pesos don néstor usted que todo el tiempo se ha dedicado al cultivo de la caña se alcanza a sacar los gastos o no 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 crea no crea porque es que ahorita los insumos está demasiado caro los transportes está demasiado caro entonces no pues totalmente a pérdida totalmente a pérdida estamos trabajando usted con sus compañeros canicultores han hablado de esta situación creo de tiempo atrás y algunos han abandonado el cultivo señor claro desde luego sí señor claro es que es que no da para más es que pues imagínese ahorita en estas alturas de la vida que uno tenga una deuda como paga una deuda como paga una obligación a más que todo con esos créditos tan insólitos que tiene el banco agrario que eso no nos ayudan en nada pues si el tema de los créditos es un tema muy delicado muy complicado pero otro tiene que ver con los altos costos de los insumos si ingeniero por eso también es el problema no no solamente precio de panela sino que también tenemos el problema es la energía que se consume en los trapiches estamos alrededor de tres millones y tres millones y medio mensuales cada trapiche le paga a centrales eléctricas de nariño entonces yo pienso que tenemos un costo de un kilovatio de energía muy alto y eso teníamos que debatirlo y llegar hasta la cree porque es la que la que regula eso y llegar a un acuerdo de igual manera también ahorita tenemos problemas por aguas residuales la corporación autónoma regional de nariño no está con un impuesto de aguas residuales ya estamos unos para cobro jurídico ingeniero bueno hablando de la de la creg es la comisión de regulación de energía y gas usted siempre venía con esa lucha yo recuerdo debe ser hace unos 20 años porque los trapicheros pagan la energía con una tarifa industrial y la lucha ha sido para que esa tarifa quede artesanal no ha habido hasta el momento poder humano que les haya ayudado les los haya apoyado y cambien la tarifa industrial por tarifa artesanal o pues otra tarifa menos onerosa que la tarifa industrial ingeniero yo creo que esto es falta de voluntad política porque las cosas se pueden hacer llegando a unos acuerdos y tomando desde el punto de vista ese tema eso tiene si tiene si tiene como el gobierno no ponernos esa 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 tarifa industrial si no pone la artesanal y nos bajaría el costo a mitad y podemos bajar costos también de la producción lográndose eso don néstor que baje la tarifa de energía que pagan los dueños de los trapiches automáticamente se beneficiarían los cañicultores pues yo sí creo claro porque pues ya sería menos costo de producción en el trapiche entonces yo sí creo que de pronto pues ya el dueño del trapiche tomaría conciencia haría números bajando igualmente los insumos entonces sí sí de pronto sí puede llegar algo a favorecernos a nosotros también claro en la reunión del pasado sábado el secretario departamental de agricultura el ingeniero mauricio ortiz y ayer en la sesión de la asamblea departamental tocó un aspecto que pues creo que nos dejó sorprendidos a todos que la cadena productiva de la panela no estaba legalizada qué fue lo que pasó severiano si esta cadena la conformamos en el 2013 precisamente cuando se se llevó un acuerdo que hubo aquí en nariño ya hubo un paro y con con el gobernador llegamos a crear la cadena productiva de la panela a exigir prácticamente al gobierno directamente nosotros los productores pero hasta alturas de la vida nos dice el nuevo secretario que está creada la cadena pero no está legalizada entonces que le solicitamos ayer a la asamblea que por medio de ordenanza de decreto se legalice la cadena para que se pueda trabajar con la cadena productiva porque es el eslabón donde encabeza todo cultivador trabajador y productor ingeniero hablando de la asamblea departamental ayer recordaba el doctor álvaro huastidas buchelli diputado de aquí del municipio de sándona que hace algunos meses creo que ha de ser un año por allí si la memoria no me falla que se aprobó una ordenanza mediante la cual la panela es artesanal esa ordenanza en que los ha beneficiado a los cañicultores don nesto pues yo no tengo mucho conocimiento doctor en eso o sea que hasta el momento ha faltado también un poco de divulgación de la ordenanza y conocer un poco como los alcances de la misma y en que se benefician los integrantes del sector panelero sí señor sí señor yo creo que eso ha hecho falta falta la comunicación para uno enterarse de lo que están trabajando están haciendo allá quienes nos están apoyando quienes nos están aportando porque es lo otro que quedó de la reunión del sábado el secretario de agricultura departamental mencionó una cantidad de ofertas que tiene el gobierno nacional pero creo que o hace falta divulgación o los integrantes del sector panelero no han podido acceder a esos beneficios que otorga el estado colombiano ingeniero lo que pasa que la cadena ha venido trabajando pero a partir del gobierno de que pasó de 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 camilo romero si no estoy mal para entrar el doctor john rojas teníamos nosotros como como tenemos como representación en el departamento un técnico de la de la de la cadena productiva la palena en nariño y resulta que le cambiaron ya de actividad eso y lo pusieron como técnico agropecuario entonces la cadena se ha quedado quieta porque tampoco se ha podido hacer reuniones no hemos hecho asambleas por la pandemia y todo pero pienso que los recursos están precisamente ayer en la asamblea me encontré con el que que con el que que promovió y y y se hizo la ordenanza en el reinado de la panela en 2010 que eso está vigente y con eso podemos obtener recursos nosotros en el departamento de nariño porque dice que lo celebrará cada municipio que gane el reinado en este caso san donajo el ponente y quien está hablando severiano y carlos sebra y fuimos los ponentes de de esa de esa ordenanza y y la asamblea la 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 aprobó entonces cuando me dicen que hay otra ordenanza que la panel es declarada como artesanal no el que no la dan conocer porque nosotros hemos conocido hay incentivos de la gobernación de parte de la secretaria de cultura por fertilizantes y todo pero apenas el sábado pudimos nosotros darnos cuenta que esos recursos están ingenieros porque lo otro que dijo el secretario departamental de agricultura don néstor fue que había unos seguros para la siembra de caña no sé si son los mismos incentivos o subsidios de los que habla severiano usted que le entendió de lo que él expresó en el auditorio de la alcaldía municipal pues hombre nosotros de eso con severiano y con los que nos han acompañado todo el tiempo hemos pedido esos seguros porque pues es más que justos y necesarios por ejemplo nariño sobre todo sandoná en tiempos de verano tenemos el problema de incendios y y la ola invernal todo acabado con cultivos y en realidad no hemos tenido pues apoyo pero pues esos seguros y son justos innecesarios que los tengamos y ojalá dios pues los podamos adquirir todos hoy justamente que estaba por el centro me llamó un amigo sandoneño no nos conocemos me llamó desde sevilla no recuerdo el nombre pero el apellido sí rosero y él me dijo que allá en sevilla en el mercado la paca de panela tiene un costo de 75 mil pesos y ustedes aquí están hablando de 48 50 mil pesos el el flete es tan costoso para que se eleve ese precio hasta 75 mil pesos se vería ingeniero lo que pasa que este negocio la panela ya se volvió esto esto y ya lo dominan unas marcas el caso de que si hablamos de un supermercado un kilo de panela no baja de 4.500 pesos pero esto se volvió decir como una una mafias donde cogen dos o tres o tres empresarios posesión una marca y la panela y la tienen por un año por seis meses contratada con precios altos entonces en este caso aquí hay tres o cuatro compradores del municipio sandona y se llevan toda la panela que produce casi el el suroccidente caso sandona 250 300 toneladas pero la llevan el precio que ellos quieren entonces es lo que estamos pidiendo el gobierno que haya compras institucionales que los almacenes de canela le compren directamente al productor y más que todo que los señores que ahorita están comprando la panela que pues que paguen un precio justo si nosotros como habíamos hablado en las reuniones tenemos un precio de tres mil pesos para arriba nosotros ya mismo prendemos los trapiches y mulas moliendas de lo contrario esto no da para trabajar quedan trabajando los que tienen mercado y los que tienen precio de lo contrario tocará para la mitad de la producción aquí en sandona antes de venir aquí al programa estuve revisando algunos comentarios de las personas que ingresan al informativo del huayco y a propósito del programa una señora preguntaba bueno cuando se van a aprender nuevamente las los motores se van a aprender las hornillas o los hornos que que podemos informar don néstor a todas las personas que están pendientes también de esta información verano es que esto es muy preocupante ya dos semanas y que tengamos que parar más sin saber hasta cuándo claro que es preocupante y todo mundo ya está preguntando qué pasó en que va en que que han avanzado en los en los en las gestiones que están haciendo pues nosotros con severiano nos ha tocado siempre luchar este problema desde cuando estuvimos en el paro del 2013 que hemos exigido al gobierno por ejemplo el precio de sustentación que por lo menos el punto de equilibrio de un kilo de panela ahorita por lo menos que siquiera fuera de tres mil doscientos pesos entonces pues nosotros esperamos una respuesta ojalá dios quiera con la red con la venida de la ministra de agricultura tumaco ojalá nos traiga una buena respuesta y y ver propiamente pues hablar directamente ya sería con los comerciantes con los grandes comerciantes que están que están aquí operando aquí en sandoná y en todo el todo nariño a ver pues cómo solventamos el problema de los precios el pasado sábado alguien integrante del sector panelero me decía que aquí en sandoná y entiendo que todos los municipios de el centro occidente del departamento de nariño únicamente están produciendo panela para las cadenas de supermercados que no están produciendo panela para las plazas explíquenos un poquito cómo es esa situación y si es esa es la realidad si lógicamente porque es que los mercados ya los tienen saturados entonces como son compromisos que ellos hacen de entregar tantas toneladas semanales o mensuales entonces ya tienen sus contratos pero decir en una plaza uno como la plaza de cali de medellín eso ya la panela ya más que todo regional no las panelas de aquí como dicen la panela pastusa ya llega es porque ya va a mano de dos tres intermediarios entonces esa 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 cadena de intermediarios lo que hace que el producto se encarezca y y y y al campesino lo de pan en lo justo porque se ha perdido la marca de origen de aquí de sandoná o de anculla o de linares o de consacá por mencionar únicamente cuatro municipios productores y la panela que se produce cualquiera de los trapiches de aquí pues en el mercado está con una marca o bien sea de antioquia no sé del eje cafetero y no como panela nariñense pues el problema que anteriormente hace unos dos años atrás aquí sandoná tenía varios comerciantes los mismos y aquí de sandoná ellos pues en algo se ponían de acuerdo le ponían los precios pero pues no era tanto que pasó ahora con estos grandes industriales vinieron como por primero pagando buenas buenos precios mientras se acogieron a la gente desplazaron a los comerciantes que teníamos aquí de la gente conocida de aquí de sandoná y quedaron ellos solos entonces últimamente ellos son los dueños y señores que le ponen el precio a lo que ellos quieren porque según se tiene entendido por allá en los mercados de cadena ellos tienen unos precios que pasan hasta de 85 mil pesos por paca había también una inquietud de parte de los paneleros recuperar la cooperativa de paneleros del occidente del departamento de nariño si lo que pasa es que esta cooperativa como usted bien lo conoce llegó a un a un exceso de unas pérdidas y pues en el momento no está trabajando pero si sería bueno y tenemos la iniciativa de unos de unos paneleros y de unos trapicheros de tomar una marca propia de aquí de nariño un panel de nariño producida en sandoná en inalgo en ancuya como era antes porque es que nosotros ahorita nos volvimos fue maquiladores maquila nosotros le maquilamos a otras marcas y posiblemente sin el debido permiso entonces la panela de nariño no está vendiendo compañera de nariño se está vendido compañera del valle de antioquia y de otros de otros departamentos entonces nosotros también hacemos un llamado a superintendencia para que al invima para que ver este problema porque es que si la panela de aquí se está vendiendo en otras partes porque la panela es buena porque la panela de nariño tiene tiene sabor tiene calidad entonces yo pienso que producir un que la panela en el valle o en antioquia es muy costoso entonces por algo viene aquí a nariño pagan todos los gastos y mira el daño que están haciendo y además el flete porque pues aquí estamos retirados hacia los mercados del interior del país únicamente hablamos de cali digamos una ciudad grande la más cercana sí porque es que prácticamente ahorita toda esta panela aquí está haciendo es para la costa atlántica lo que es barranquilla todo y más que todo almacenes olímpica si almacenes ara en supermercados éxitos supermercados de cadena grande entonces ese llamado que hacemos nosotros que el gobierno intervenga esto que nos ayude con eso porque es que comercial a comercial a la panela es duro pero hacerla en estas condiciones y con esta mano de obra que está tan cara y con la gente que ya no hay para trabajar esto está más grave bueno y hablemos ahorita de la parte social cuántas personas se utiliza en cada uno de los trapiches porque pues también se han quedado sin sustento una gran cantidad de familias durante estas dos semanas pues ahí estamos hablando más o menos de 40 seguros para procesar panelas de 20 kilos pero si vamos a hacer una panela más pequeña o algo de otra de otra de otra que le digo bueno otra presentación otra presentación entonces ahí ya tenemos que meter más gente hay veces que son hasta 44 45 personas que toca toca meter y tenía entendido que de los 40 trapiches instalados aquí en sándona estaban moliendo 20 30 por allí menos más o menos unos 30 trapiches bueno entonces estamos hablando de 1200 familias que derivan su sustento de la panela en una situación un poco delicada y nos decía don román martínez montezuma que es el presidente del comité departamental de paneleros que a nivel departamental son 8 mil familias ayer creo que dieron el dato de 7 mil bueno digamos que entre 7 mil y 8 mil familias nariñenses derivan el sustento de la panela si ingenieros yo yo pienso que las cuentas están claras cada trapichero mueve alrededor de 40 a 50 trabajadores directos malos indirectos que tiene eso entonces yo pienso que en los municipios panereos el 70 el 80 por ciento la economía depende de la de la panela haciéndole cuentas andona que sean 30 trapiches son 600 millones de pesos que únicamente se pagan en mano de obra cada ocho días si hacemos cuenta con toda la panela son cerca de 900 mil millones de pesos que mueve el sector panelero cada ocho días en el municipio de sándola únicamente sandona y si hablamos de los 11 municipios si eso es una una cifra considerable don néstor usted tocaba el tema de la ministra de agricultura jennifer mojica que jennifer mojica flores es la nueva ministra de agricultura que va a estar este viernes el día de mañana en el municipio de tumaco de los funcionarios creo que ya está bien empapado el secretario departamental de agricultura y aspiramos que la ministra el día de mañana pues también se empape de esta realidad crítica que viven las familias familias paneleras de nariño sí señor porque pues el secretario de agricultura nos nos dijo que se mandara esos documentos es el pliego de peticiones a la por correo electrónico para ellos estudiarlo y ojalá mañana dar una buena respuesta y tienen también ustedes programado severiano una movilización social para este sábado si exactamente llegamos a un acuerdo todo el gremio panelero de nariño especialmente los 11 municipios en hacer una movilización una marcha pacífica el sábado en la ciudad de sandona inclusive estamos esperando la respuesta de la alcaldesa de sandona que nos quedó de colaborar con con esta marcha pero se va a llevar a cabo a las 11 de la mañana desde el sitio la altamira hasta el pueblo de sandona de igual manera pues están todos cordialmente invitados cañicultores trabajadores comercio y los trapicheros que estamos comprometidos cada cual salir con su gente ingeniero decirle que la ministra viene mañana al municipio de tumaco y de aquí de sandona viajó ya una comisión encabezada por david guerrero rojas y mario rojas betancur junto con ninson mora de ancuya llevando un documento plasmado donde están las necesidades del sector panelero en colombia y especialmente de nariño esperamos que mañana en esa reunión saquen unas conclusiones les van a dar 15 minutos para atender este pliego de peticiones y el sábado tener una respuesta que sea favorable para el sector independientemente de la respuesta sigue la movilización social la marcha pacífica si la tenemos programada para el sábado y si dios quiere el sábado hacemos la marcha y también como habíamos quedado nosotros en parar dos o tres semanas pero si el problema se agrava ya están diciendo que esto irá paro indefinido tenemos que llegar a una a unas conclusiones esta semana hacer reunión con el señor gobernador con el gerente de corporariño con el gerente de sedenar y llegaremos creo que a más tardar en este momento un feliz término bueno ojalá no porque siempre la las personas sobre todo las personas que trabajan en los trapiches o en las en el cultivo de caña también pues están esperando pues que haya esa esa decisión digamos las autoridades se invitó al gobernador no sea al alguno de los funcionarios del orden departamental o de los municipios a participar en la marcha del próximo sábado dones sí señor sí están invitados claro se invitó tanto a pues a todas las entidades de que están están vinculadas en el sector panelero bueno para nosotros también ha sido muy importante enterarnos de toda esta situación y creo que va a haber bueno o ya hay mejor una mejor ilustración mejor conocimiento de parte de todos ustedes que nos están observando es el vídeo pues queda también allí para que lo puedan consultar más adelante severiano y don néstor en la comunidad ha sido solidaria con la situación que viven los paneleros sí prácticamente ya la semana de a partir del 29 de mayo que todos esas actividades ya unos compañeros inclusive ya terminaron su apronte que tenían los trapiches y nosotros el domingo hicimos una correría por el municipio de linares y anculla y teniendo buena respuesta buena aceptación y más que todo que ya las asociaciones no el caso de linares una asociación que la la lidera un profesor ellos están dispuestos a colaborar en lo que sea bueno hablando de los integrantes del gremio y la comunidad común y poco a poco está entendiendo esta grave situación de esta crisis que afronta el gremio panelero sí señor sí señor claro últimamente ya desde los mismos trabajadores de los trapiches ya se están dando cuenta de los precios se están dando cuenta de todo y si ya conocen muchos de los de los trabajadores de trapiches también son cultivadores de caña entonces también pues también ya se están dando cuenta verdaderamente que que si el agua moja entonces ya están todos de acuerdo bueno muy muy amables a ustedes los deberían los alas don néstor guerrero por estar acompañándonos por digamos entregar todas sus explicaciones en torno a esta problemática que afronta el sector panelero del departamento de nariño no sé si hay algo más por agregar ingeniero no agradecerle invitarlos para el sábado 11 de la mañana en altamira la concentración y esto es un trabajo de todos mis cañicultores trabajadores trapicheros y comunidad en general ingeniero muchas gracias a usted muy amable don bueno señor muchas gracias por la invitación y esperamos que todo todo sandoná pues que sandoná es un pueblo campesino y cultivador de caña por lo por la tradición esperamos que el sábado nos apoyen muchas gracias a ustedes muy amables y a todos ustedes también que nos han acompañado durante este tiempo para enterarse qué es lo que sucede en el sector panelero del departamento de nariño gracias también a david mesa que nos ha estado acompañando en la parte técnica y hacerle la cordial invitación para el próximo jueves vamos a estar analizando otro tema de mucha actualidad que pasen una feliz noche